Lo de hoy, el temblor de ayer generó miedo, pero afortunadamente sin mayores consecuencias. Seis escuelas dañadas, algunos lugares como el Templo de los Remedios allí en Cholula, que va a cerrar precisamente porque tuvo pequeños daños, pero ya se están trabajando en ello, y también en la Casa del Caballero Águila. Por lo demás, la verdad es que nos salió barato y el susto fue lo que pagamos los poblanos en el temblor de ayer de 7.5 grados, que se tuvo como epicentro Huatulco, Oaxaca, y que se sintió aquí muy fuerte, muy severo, por la fuerza que traía y también por el tiempo que duró. Así es que, afortunadamente, sin mayores consecuencias, en lo personal saldo blanco y en el tema de las obras y daños materiales mínimos, realmente mínimos, a nivel nacional seis muertos y en este momento hay más de 1.570 réplicas del sismo del día de ayer, pero todo bien, afortunadamente. Por otra parte, lo que no debemos dejar a un lado es el tema del COVID, porque continúan en este momento los contagios. Estamos incluso ante lo que el gobernador ayer dijo, un posible escenario catastrófico. ¿Por qué? Porque siguen aumentando. Ayer hubo más de 300 casos de contagios a nivel local y 39 fallecidos. El asunto sigue creciendo y si llegara como son los pronósticos del propio gobierno a 500 contagios, se colapsaría totalmente los hospitales públicos y los privados de por sí ya están cerrados en este momento para atender casos de COVID. El tema es sumamente delicado y por eso sigue prevaleciendo el criterio quédate en casa. A nivel nacional, con todo, y que hoy el presidente dijo que se está planando la curva, que se está llegando a un grado de estabilidad, lo cierto es que siguen creciendo y ayer tuvimos el mayor número de contagios, más de 6 mil contagios. Ayer se registraron, fue el día más alto y continúan también los fallecimientos a nivel nacional en un asunto que verdaderamente es delicado, es grave y el COVID sigue haciendo de las suyas, afectando los negocios. Por otra parte, deje de comentarle que el Consejo Coordinador Empresarial aceptó el pacto comunitario de sanidad propuesto por el gobernador, pero advierte que debe ser incluyente y una coordinación entre todas las autoridades, porque es un asunto que solamente así se podrá salir adelante en este momento. Por otra parte, el gobernador insistió en que las empresas que ya reactivaron vuelvan a dar marcha atrás, pero la realidad es que están trabajando las automotrices, más de 22 mil trabajadores, tanto de la Audi, Volkswagen como de las autopartes, están ya en ese momento en funciones y hay una serie de protocolos para cuidar a los trabajadores, solamente se rechazan a la gente que da por arriba de la temperatura, es decir, que tiene temperatura, eso sí no entran a trabajar, de ahí en fuera todo mundo está ya en las líneas de producción. Déjeme platicarle también que en el día de hoy se da a conocer que Iberdrola retira inversión en Tuxpan, Veracruz y con ello empiezan a caer los proyectos de energía alternativa que ya estaban considerados. El asunto es ver si a Puebla también nos puede afectar el tema de que Iberdrola retire su capital y lleve su dinero a otras partes del mundo. En fin, el asunto sigue ahí y se sigue deteriorando la economía, se estima hoy que caerá más del 10% precisamente la economía este año en México. Temas, lo de hoy sigue siendo, cuídese, el COVID no cede, el temblor ya pasó, no hubo mayores consecuencias, pero el problema sigue siendo precisamente el asunto de los contagios por coronavirus. Por último, le digo que acaban de encontrar a una persona muerta asesinada en Amozó, Puebla y la violencia no cede. Lo de hoy.